Buenos días. Hola, hola, hola María. Primero de todo, os voy a preguntar algo que no sé si os han preguntado hoy. ¿Cómo estáis? Muy bien, María, gracias. Mira, no nos lo habían preguntado. Estamos mejor que en brazos. Perfecto. Oye, son personajes vuestros que podríamos calificar de malos porque nos encanta esto de calificar, pero que son malos de estos con matices, ¿no? De que todo tiene un porqué y que en el fondo hay muchas capas que el espectador va a ir descubriendo durante todo el transcurso de la historia. ¿Cómo habéis vivido vosotros esa evolución de vuestros personajes? Es que yo no creo que haya personajes buenos y malos. Algo que solemos hacer los actores siempre, como bien dice Carlos, es nunca juzgar al personaje. Y el personaje hace esto y lo hace por esto, por esto y por esto y por esto. Nosotros, el hecho de que nos llamen malos es porque conspiramos contra un rey que no debería ser nuestro rey porque ha usurpado el trono. Entonces, yo creo que aquí, si hay alguien malo, es él que ha matado a su hermano para usurpar el trono que ocupa. Nosotros estábamos en casa tan tranquilos jugando al tute y este señor ha venido a fastidiarnos. ¿Qué haces? Pues como, bueno, señores valientes, plantar de cara. Eso sí, por detrás un poco. Yo creo que, como bien has dicho, son personajes con varias capas. Son personajes con... Cada uno tiene su motivación. En el caso de Flying es la ambición absoluta de poder. Pero lo interesante, lo divertido como actor y lo divertido para el espectador es que ocultan su juego. Sus ojos y sus bocas no siempre dicen lo mismo. Claro. Y eso es muy divertido de interpretar y es muy divertido de ver. De todas maneras, yo creo que, efectivamente, lo de malos y buenos son etiquetas que se usan porque vivimos en una sociedad que lo etiqueta todo. Todo. Pero hace mucho tiempo que la narrativa audiovisual más moderna presentaba personajes complejos. No hay malos monolíticos porque eso ya sería un cliché y eso sería aburrido. Son series con contradicciones, con sombras. Además, perdón que os corte, cada vez más el espectador puede llegar a empatizar con esos malos, ¿no? Bueno, es que la labor del actor es hacer humano al personaje. Y tú puedes empatizar con un ser humano. Incluso si lo que hace no está de acuerdo con tus valores. Pero si es humano, siempre hay un punto de encuentro. ¿Y cuál creéis que es la mayor debilidad de vuestros personajes? ¿La mayor debilidad? Yo creo que en esta historia, a mí, mi punto débil, o sea, mi debilidad, donde podrían hacerme daño, sería mi nieto. De alguna manera y a la distancia, protejo sin que nadie sepa que le estoy protegiendo. Porque, entre otras cosas, él tampoco quiere que le proteja a nadie. Pero él es nuevo en estas lides y yo ya soy viejo y mi punto débil es ese. Mi punto débil, mi personaje es mi nieto en este momento de la historia. El mío todavía no aparece, digamos, en la serie, ¿no? Pero yo ya lo imaginaba como alguien que posiblemente su punto débil sería la corrupción, sería el apego al dinero. Fíjate. Pero eso es una de esas cosas, cuando construyes el personaje y dices que, dentro de este lado oscuro, ¿por dónde le podrían pillar a este tío que es el representante del Papa en el Reino de León? Pues por quedarse con pasta. Y Flaín, lo que es su fuerza es su debilidad, es la ambición desmedida. La ambición le hace fuerte y la ambición la acabamos de destruir. Cuando no pones límite a... entras en una frustración, en una insatisfacción, nunca consigues lo que quieres, que acabas volviéndote, digamos, que descuidado. Todos conspiran contra el rey, pero ¿podríamos decir que todos tienen un motivo particular para hacerlo? Aunque todo sea una unión y los tres puedan tener puntos en común, ¿estos tres personajes pueden tener un motivo particular para hacerlo? Sí, vamos. El mío, por ejemplo, es muerte al infierno. Es decir, Dios en la tierra y el Papa quiere que vayamos a pelear contra los moros y hay que echarlos del territorio. Hay que desplazarlos, fuera. No se puede pactar con ellos. La misión del enviado de Roma es acabar con el infierno. Esa es su motivación. Sí, Flaín es un... él mismo se considera un patriota leonés. Recordemos que es una época en la que los reinos... el reino de León y el condado de Castilla y luego el reino de Castilla no eran... no estaban unidos aún, ni siquiera dinásticamente. Entonces, para mí los castellanos son enemigos. Yo soy un patriota leonés que quiero una reina leonesa y luego tengo yo mis propios planes al respecto. Sí. No, yo creo que mi motivo para conspirar contra el rey es absolutamente noble. Es que él no debe de ocupar ese trono. Simplemente eso. O sea, para mí es un usurpador. Yo creo que ellos tienen, aparte de eso, tienen intereses de otro tipo, pero en mi personaje el único interés que tienen en derrocada, o sea, en echar al rey de ahí es porque está ocupando un trono que no le corresponde. Aparte de que es castellano y el castellano es enemigo siempre. La historia nos cuenta, nos habla de traiciones, de lealtades. ¿A qué creéis que ellos son leales o a qué? Bueno, yo digo, como te he dicho antes, él es... Plain es leal a León, a la independencia del reino de León y a la soberanía del reino de León, que él cifra en que haya un rey o una reina leonesa. Y mantengan el poder los nobles leoneses. Él es la cabeza de la nobleza leonesa. El personaje es fiel a Dios. El personaje es fiel a su voto. Es un personaje que, si no lo muestra la serie, no es un hombre que tenga dudas de fe. No, no, no. No es un hombre que tenga dudas de castidad. No, no, no. No. Solamente él tiene que cuidar de que las cosas funcionen conforme a la ley de Dios. Es decir, hay una ley por encima de la ley que hacen los reinos y que hacen los reyes y la familia de reyes y tal. Por encima de todo eso está Dios. Y en una sociedad en la que se moría muy joven y la única esperanza que tenías era la vida eterna, pues el que gestionaba la vida eterna era lo mismo. La que te podías comulgar. Entonces, la fidelidad a Dios, a la fe, a los votos. ¿Y Rodrigo? ¿A qué podríamos decir que es leal? Leal. Rodrigo es leal a León. Siempre. Es que yo creo que de los tres conspiradores es el más noble. Hablando de noble, no de título, sino de nobleza humana. Él está al lado de Flaim y al lado del obispo porque el que estaba en el trono no merece estar en ese trono. Había un señor antes que él se cargó y son fieles a la reina, que es la que realmente debería ser reina, la doña Sancha. Yo no tengo otro interés más que ese. Yo al menos así he construido mi personaje. Mi único interés en conspirar contra Rey es ese, echarle el trono porque no le pertenece, no le corresponde, lo ha usurpado. No tengo más interés que ese. Pues muchísimas gracias por conversar conmigo. Gracias, un placer. Gracias, un placer.